del partido. Rápidamente miramos las acciones más apremiantes que nos ha dejado este juego. La primera sería para Olimpia. Aquí vemos a Figueroa, que salió sustituido comenzando la segunda etapa, pero que hizo un excelso primer tiempo aquí. El centro, hoy aparecía David Flores con esfuerzo para cabecear y sin problemas la tomaba Archival. Otra posibilidad para Real de Minas ahora, Eric Andino Portillo. Impreciso el centro, pero con cierto protagonismo. Como poco y nada en la primera etapa, ya en el segundo tiempo aparece esta acción. Un error por parte de Castro, le sirve la pelota a Benson y la asistencia para el topo Aguirre en apenas 50 segundos de la segunda etapa para marcar la brecha, para abrir esa grieta del triunfo para Olimpia. Primero lo hizo Benson, después del error de Castro, que termina por liquidar las aspiraciones del Real de Minas. Esta jugada de un aviso de Chirinos. Cabezazo de Benson, que tuvo un muy buen partido. Y después Archival, que tiene que evitarlo. Esta es la acción, la falta penal clarísima que cobra Jerry Benson, que lo hace muy bien con remate fuerte arriba y al centro. De mucha potencia de Benson, viendo la pelota, de ninguna manera viendo el arco, pero teniéndolo dibujado en la memoria, lo anota de esa manera. Otro remate ahora de Eric Andino Portillo, directo hacia el arquero. Y esta la asistencia por parte de Chirinos para Eddie Hernández, que de pierna derecha manda un latigazo para el 3 a 0. Así terminaría el partido. Eddie Hernández ingresó de cambio en el segundo tiempo y que tuvo la posibilidad de convertir y de generar otras jugadas importantes como esta, por ejemplo, centro de Jerry Benson. Le queda en la pierna izquierda a Eddie Hernández, que lo tira por arriba. Y de piado no le salió bien el remate a Eddie Hernández. De buen trabajo en el partido, así llegaba el silbato del árbitro.